La canción Estuve buscando un baile Para pasar esta noche a mis amigos Un baile de tu maldito Me dejaste sin razón y sin motivo La canción Estuve buscando un baile Para pasar esta noche a mis amigos Me dejaste sin razón Esta noche a mis amigos Un baile de tu maldito Y hoy me toman Mi señor No se va a pasar ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.